en esta oportunidad voy a mostrarles cómo reparar la marcha de un bocho de imanes esta marcha es de las modernas que le ponen ahora a los Volkswagen la razón de que voy a repararla es que este planetario se barre aquí cuando se echa a perder este se ve todas las líneas verticales se acaban entonces voy a cambiar este otro que me ha traído el cliente para empezar a armar este voy a tomar la flecha y a ponerla por este orificio aquí en este en esta ranura va esta aguacita primero y luego este otro candadito por un costado aquí buscando la ranura que se introduzca y con unas pinzas me ayuda a meterlo este es lo primero que se hace cuando se va a cambiar este planetario ahora ya aquí ya veo que gire que tenga el movimiento libre voy a poner el soporte donde ya reparo las marchas voy a este tiene un plástico hay otros vendes que están muy duros entonces a veces no pasa por aquí por el plástico por la baquelita en este caso voy a poner en esta en en este sentido esta es la campana que trae pasa normal por aquí no hay problema que yo ponga primero el bendix voy a poner el bendix y aquí en esta ranura voy a poner lo que yo le llamo la tacita lo plano hacia abajo y el arito roto voy a quitar esto para que se vea mejor aquí el arito yo lo hago llegar con los dedos hasta la ranura allí en la ranura lo primo con las pinzas todo lo que se puede esconder en la ranura este es un arito acerado y ese es el límite que le permite caminar el bendix hacia afuera entonces para eso es este candadito con las mismas pinzas me ayuda a esconderlo aquí ya se ha escondido ahora aquí en estas orejitas va a ir esta horquilla esta horquilla como va a ir en esta posición pues ya la pongo y la introduzco ahora sí voy a poner el soporte voy a esta parte va a ir aquí en la en la parte del medio buscando que estas torrecitas coincidan aquí y que los orificios por donde va a pasar los tornillos me coincidan también aquí hay una parte plana de esta parte plana va hacia el frente hacia el lado donde está esta separación aquí ya me ha quedado el orificio por donde van a pasar las los tornillos aquí se han metido las torrecitas en su compartimiento y está que queda de fuera aquí en este espacio lleva este tipo de asientito lleva una ranura en la parte de abajo entonces se busca la manera de que éste sea la forma aquí esta es la horquilla donde va a trabar el émbolo antes de seguir armando lo me fijo si si el émbolo no hace batalla para ponerlo siempre se pone en otro tipo de marchas el émbolo porque a veces no hay espacio ahí esto lo voy a dejar hasta el final porque si hay espacio para para hacer seguir armando lo aquí voy a poner las torrecitas estas no tienen ningún sentido puede ser para un lado para arriba o para el lado contrario así como caigan puede ser así o así a este no lleva apostas aquí en este en el centro es donde yo pongo tantita grasa es una grasa suave que no sea muy dura que te es una pequeña transmisión ya habiendo puesto la grasa va esta tapita esta tapita y impide que las estrellitas no se levanten y al levantarse va a echar a perder lo que es la armadura entonces ya pongo la tapita y busco que los orificios por donde van a pasar los tornillos me coincida si no me coinciden le doy vueltas hasta que una de las ranuras me coincida con los por donde van a pasar el tornillo esto es lo que y aquí ya veo que me ha coincidido entonces así va la tapa ahora encima de la tapa voy a poner los campos estos campos tienen la parte cuadrada aquí la parte como en forma de la parte va hacia arriba por donde van los carbones y este va en el que va a coincidir con el plástico que acabo de poner ahí se levantó la laminita hacia arriba pero eso no impide que ponga yo la armadura ahora voy a poner la armadura tratando de sentir que se trabe que entre hasta que siente ahí ya sentí que asentó bien en el orificio y lo giro por si la grasa te dé alguna suciedad aquí veo lo que tengo en la mesa voy a a poner este estos son los carbones son los mismos que carbones que traía entonces he utilizado este dadito para ponerlos que no se me zafen para que no los los resortes no se vayan hacia el frente entonces aquí me ayudo con un pequeño desarmador cuando ya quito esta pieza aquí todavía los carbones no han bajado entonces trato de ayudarme yo con un desarmador plano a que baje y habiendo bajado coloco el plástico ese plástico debe de coincidir con esta tapa está aquí tiene un un resaque una de esta forma que es la misma forma que tiene el plástico entonces hay observo si me coinciden los los tornillos aquí con una un fierrito veo que me coincidan los dos tornillos antes de poner los tornillos largos ahí introduzco los tornillos largos y esto se atornillan con un dadito de 8 milímetros esto tiene mucha mucha vuelta mucha cuerda así que va a tardar un ratito en darle de vuelta a los dos ya siento que va se va introduciendo esta es la forma que yo les muestro a ustedes cómo reparar una marcha de Volkswagen estas son las que vienen en lugar de las grandes que traía antiguamente el bocho ahora sacaron estas que les llamamos de imanes y son las marchas que están usando ahora el Volkswagen es como si fuera una marcha igual a la del Chevy tiene las mismas características en el armado ya me cansé de tanto darle vueltas el que tiene una pistolita o una pistola neumática pues los puede introducir más rápido aquí ya al haber apretado ahora sí voy a con las pinzas a levantar un poquito hacia arriba la armadura voy a poner este candadito este va en la parte de abajo y luego va el candadito cuando se batalla para poner este candadito se elimina esta aguacita no importa si no la lleva a veces voy a poner nada más el puro candadito después de haber puesto el candadito voy a poner la tapa y aquí se ven los dos tornillos por donde van a ir a enroscarse al portacarbones antes de apretar los tornillos largos oprimo estos aprieto estos tornillos pequeños así me aseguro que ya están apretados ahora sí aprieto los tornillos largos aquí ya lo que me resta es poner el selenoide como está ahí el espacio este es para que trabe la horquilla ya trabando la horquilla se pone el resorte y después ya se introduce este es el selenoide es el mismo selenoide este tiene un tornillo más cortito y el otro está más largo el cortito tiene una soldadura por un costado y el otro no tiene el que no tiene va para la batería y el que sí tiene va para el lado de los campos entonces en ese sentido coloco el que tiene soldadura para el lado de enfrente la giro y busco la manera de introducir los tornillos esos tornillos son de torque del número 20 así que busco una puntilla de esa medida para enroscarlos voy a buscarla aquí tengo la voy a cambiar de puntilla el desarmador voy a poner estos tornillitos antes de apretarlos introduzco los tres tornillos para apretarlos primero los enrosco y esta es la forma en que yo les muestro a todos ustedes como se arma una marcha de Volkswagen si no quieren pagar siguiendo los pasos que les muestro ahora aquí voy a poner otra vez el soporte para poner la orejita de los carbones y poner una de las tuerquitas que traía este esta es una tuerquita de 13 milímetros voy a quitar esta que está aquí y la voy a poner en el otro extremo aquí había quedado la otra usando las llavas ya apretando esta tuerquita es la manera en que termina uno de armar este tipo de marchas ahora la voy a probar esta siempre se prueba parada porque esta se imana se imana para los lados entonces voy a hacerla como quiera acostada voy a probar primero que tenga fuerza mi batería aquí voy a hacer un puente entre la corriente y la terminal que está a un costado del selenoide a veces traen dos terminales y la del lado izquierdo no se usa siempre se usa la del lado derecho y esta es la forma en que les comparto a todo el mundo como se repara este tipo de marchas de Volkswagen suscríbanse a mi canal yo soy Charlie el eléctrico tengo más de 800 videos en Youtube muchas gracias Dios me los bendiga